Hola a todos, espero que estéis muy bien, en el vídeo de hoy estamos en el factory de Lidl y como siempre veremos muchas novedades muy interesantes de bazar y además a muy buenos precios por ejemplo, tan solo a 9,99 tenemos este modelo de ondulador de pelo en color negro con pequeños detalles en rosa, pone ondulador 2 en 1 y yo personalmente no lo he utilizado nunca no sé qué tal es, si vosotras sí, comentar debajo del vídeo qué tal, si merece la pena o no pero también tenemos otra opción a 12,99, este modelo es algo más clásico y también pone 2 en 1 aquí tenemos uno fuera de la caja, así lo podemos ver un poquito más de cerca el diámetro no es muy grande, por lo tanto lo que es la onda tampoco sale muy voluminosa es más bien un riso pequeño, a mí personalmente el riso pequeño no me gusta mucho pero bueno, eso depende del gusto de cada persona y luego también a 9,99 tenemos este modelo de toallero muy elegante la base en color negro y los palos de acero inoxidable una combinación de colores muy bonita y fácil de encajar en cualquier tipo de decoración continuamos con la siguiente novedad muy económica tan solo a 2,99 tenemos este modelo de reloj precioso funciona con pilas las cuales están incluidas en la caja, un detalle muy importante pero además también lo podemos colgar en la pared del baño está disponible en gris claro, rosa claro, en verde claro y algunos colores más y bueno, como ya lo sabéis, a mí me ha gustado mucho en verde claro un color muy fresquito, muy de primavera-verano y yo creo que está muy bien de precio ya que las pilas están incluidas y además me parece muy práctico este modelo de reloj bueno, continuamos con más novedades muy económicas como por ejemplo, tan solo a 9,99 tenemos termómetro para oído de la marca Vital Control viene genial sobre todo si tenéis niños pequeños y también está muy bien de precio funciona con pilas las cuales están incluidas en la caja y también a 19,99 tenemos tensiómetro de la marca Dr. Sense no conozco esta marca si vosotras sí comentar debajo del vídeo que tal es esta marca o a lo mejor tenéis otro modelo o el mismo, no lo sé sé que normalmente en Lidl suelen traer tensiómetro de la marca Vital Control pero esta marca yo personalmente no la conozco lámpara infrarrojos a 12,99 de la marca Vital Control y muchas de vosotros me habéis comentado que la tenéis y que funciona muy bien yo personalmente no sé qué tal es, por eso mismo no puedo opinar y luego también tan solo a 99 céntimos tenemos barra para cortinas de ducha muy económica esta barra y la podemos utilizar para un plato de ducha de 150 por 80 centímetros o para otro de 80 por 80 centímetros creo que está muy bien de precio, más económico imposible son solamente 99 céntimos bueno continuamos con otra novedad también muy económica toallero de bambú con tres niveles cuesta solamente 4,99 no he visto nunca un toallero de bambú a 4,99 si vosotras sí comentar debajo del vídeo en qué tienda y luego también al mismo precio a 4,99 tenemos diferentes modelos de estanterías de plástico como por ejemplo lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla estantería rinconera y mide 32,5 x 17 x 25 centímetros carga máxima es de 6 kilos está disponible en dos colores diferentes y además es muy fácil de instalarla solamente tenemos que presionar sobre las ventosas y ya está limpiamos un poquito la pared antes y aconsejable con alcohol también tenemos este otro modelo sexto rectangular y también se sujeta de la misma manera con ventosas y luego también fijaros al mismo precio a 4,99 tenemos toallero con el mismo sistema también muy práctico y también está disponible en dos colores en blanco o en azul y yo creo que es algo muy interesante ya que no tenemos que hacer los agujeros en los azulejos y es muy fácil lo podemos cambiar de sitio cuando nos molesta o nos aburrimos y queremos hacer cambios en el baño entonces simplemente quitamos y ya está a 1,50€ tenemos este bote el bote de plástico con tapa de bambú el bote es así en color blanco viene genial para los discos de algodón o no sé, para lo que quiera cada uno está muy bien de precio, solamente 1,50€ y luego también al mismo precio tenemos manoplas vienen dos unidades muy suaves y agradables al tacto y están disponibles en muchísimos colores en gris oscuro, gris claro y también a 1,99€ tenemos separadores metálicos para las estanterías en color blanco y cada separador mide 30 x 32 x 5,2 cm los podemos colocar más juntos o más separados según lo que vayamos a colocar pantalones, camisetas o lo que quiera cada uno también los podemos colocar dentro de los armarios en la cocina para separar los platos y miles de cosas y luego también a 7,49€ tenemos alfombra de baño redonda muy suave y agradable al tacto mide 80 cm de diámetro está disponible en varios colores en gris, en beige y en algunos más me ha gustado mucho y además la veo muy bien de precio es una alfombra antideslizante otro detalle muy importante sobre todo por los niños, por personas mayores bueno en general por todos los miembros de la familia y como acabo de comentar es muy suave, agradable al tacto es una alfombra de pelo largo y la veo muy pero que muy bien de precio bueno continuamos con la siguiente novedad también muy interesante toallero eléctrico de la marca Silvercrest en color gris cuesta 30 euros su potencia es de 150 vatios el largo del cable 1,5 metros y lo podemos colocar de pie como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla o también colgar en la pared según la necesidad de cada hogar y luego también a 1,49€ tenemos este modelo de recogedor de plástico en color blanco y el cepillo de madera y lo que es el mango y yo creo que está muy bien de precio y también se puede colgar ya que cuenta con una cuerdecita y luego también a 4,99€ tenemos papelera está disponible en dos colores diferentes cuenta con el pedal y es una papelera metálica también muy económica ya que por ahí suelen estar más o menos a 8, a 9, a 10 euros según la tienda continuamos con otra novedad a 9,99€ tenemos este modelo de tendedero de bambú con las barras metálicas en blanco y aquí tenemos uno fuera del plástico así lo podemos ver un poquito mejor también lo veo muy bien de precio y luego también a 1,49€ tenemos otro modelo de recogedor y mopa para los cristales eso es lo que pone de la marca Vileda y yo personalmente no he utilizado nunca este modelo de mopa si vosotras sí comentar si es práctica o no si merece la pena comprarla ya que está muy pero que muy bien de precio y luego también solamente a 99 céntimos tenemos este modelo de funda para la lavadora o para la secadora para lo que quiera utilizar cada uno es así muy suave, agradable al tacto ajustable eso es todo por hoy en esta ocasión estuve en el factory de Lidl que se encuentra en Alcalá de Henares pero de todas formas como siempre debajo del vídeo dejo todas las direcciones para que podáis acercarse al que os pille mejor y hasta aquí el vídeo de hoy estas son las novedades espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades o habéis cogido alguna idea para vuestro hogar o simplemente os habéis entretenido un poquito si es así suscribiros a mi canal activar la campanita y poner dedito hacia arriba no os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante pero además como siempre os espero a todos feliz día chao gracias gracias chau chau Gracias por ver el video.